Presentamos el nuevo Smartphone BlackBerry 9720. Lleva todo lo que puedes hacer con un teléfono a un nuevo nivel. Por empezar, incluye un elegante teclado rediseñado para una escritura rápida, fácil y precisa. También tiene una tecla de acceso directo que te lleva a BBM. Presiónala una vez y comienza a chatear con todos tus amigos de BBM. En BBM, descubrirás nuevas formas de conectarte con las personas y las cosas que son más importantes para ti. Y cuando quieres escuchar la risa de tus amigos en lugar de ver un emoticón, BBM Voice te permite hablar gratis con tus contactos de todo el mundo por Wi-Fi. Con Multicast, solo escribe un mensaje, elige tus redes y compártelo para que te lean más amigos y puedas decirlo todo en todos lados. Y cuando no alcance las palabras, toma una foto y compártela con tus amigos por correo electrónico o a través de tus redes sociales favoritas. Puedes sintonizar todas tus estaciones de radio FM favoritas desde cualquier lugar. Muéstrales a tus amigos de BBM lo que estás escuchando. Descubre miles de nuevas aplicaciones en BlackBerry World, la tienda que entiende lo que te gusta. Lleva todo a un nuevo nivel con el Smartphone BlackBerry 9720.